Julián Garcés Julián Garcés Julián Garcés Julián Garcés Julián Garcés Anabime, neñareme, emaseme el derecho Ayer pa' cierto, anabime, anabime, ayomi Nerepo y bato ese güey sin ningún consuelo Apegamos el tontero que usted me hiciera vermin Julián Cánceres Apegamos el tontero que usted me hiciera vermin Julián Cánceres Julián Cánceres Apegamos el tontero que usted me hiciera vermin Que está con irri, copo, basú, mori, acupero, viejo, y coa, si ve Primero oí la vieja manda, haga que yo pude nega tuyo, sé Para donde yo pude, se aleja ya, si doscientos años, nadie como hay Y ahí te vemos que pa' la vida, ya ande la pena, haga tu madre igual